si crees que este es un unboxing más te equivocas y es que daika nos invita a viajar al mundo de la creatividad y es que por si aún no te has enterado formo parte del primer equipo de diseño de daika para hacer los proyectos de inspiración del DT me han mandado esta colección en pequeño que es súper bonita los daika porque la colección aquí ya es una planta y está la grande y unos básicos a fuego complementos esta pintura color fuchsia que eleva perfectamente y dos de las telas o unas cintas que también van fenomenal por último un montón de maderitas pues para decorar los proyectos o bueno o a ver qué se me ocurre después esto que no sé si lo conocéis que es como un die cut así como un chivar muy finito también me han enviado anti style que es una colección que he trabajado y me gusta mucho con la que ya tengo un proyecto pensado y bueno este se avecina ya tardaría un poquito pero va a ser muy guay y cartón este cartón es un cartón craft es súper duro consistente y la verdad que si haces cartonaje te lo recomiendo 100% y con todo esto que me ha mandado daika sólo espero inspirarte